Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí No te voy a negar Estamos claros ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claros ya Estamos claros So deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar más nunca mamá Pa-pa-pa-pa-pa-baila, pa' cata, pa' cata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Alí, alí, alí Fue una ticcopa Se que ensay, ensay No te voy a negar No te voy a negar Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa-pa-pa-pa-baila, pa' cata, pa' cata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Si que ensay, ensay No te voy a negar No te voy a negar